hey hola chicos saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y el día de hoy estaremos hablando acerca de el game pass cambia la dinámica del e3 aún no he conversado acerca de qué me ha parecido el evento de microsoft y el de nintendo y probablemente sólo hagan un vídeo al día de hoy un poco más tarde pero antes de hablar de eso pues está un poco meditando acerca del e3 en líneas generales ha sido un e3 bastante pobre me parece a mí en líneas generales eso no significa que no hayan habido algunos anuncios interesantes y algunas cosas llamativas sin embargo digamos que de las dos empresas las dos principales empresas que han hecho su evento que en este caso son microsoft y nintendo y luego de pensarlo un poco hay varias cosas en la dinámica de ellos que cambia radicalmente a pesar de que no me parece que ninguno de los dos eventos haya sido el mejor de la historia o que hayan sido eventos realmente emocionantes de mi punto de vista que ya explicaré el por qué en un vídeo más tarde si es cierto que hay un elemento que cambia mi apreciación entre uno y otro y es el game pass luego de analizar un poco de buscar esos sentimientos acerca de cómo me siento con los anuncios de nintendo y cómo me siento con los anuncios de xbox hay algo que juega mucho a favor de uno de una manera un poco especial que es el caso del ex del game pass y ojo que yo no estoy esa idea de que todo de que todo tiene que ser game bajo de que el modelo de negocio de venderte a juegos no sirve etcétera etcétera realmente yo no estoy de acuerdo con ello yo creo que tanto nintendo como son y pueden seguir una estrategia de seguir vendiendo sus juegos y a precio full yo he comprado return al ratchet and climb los demás juegos no a full full precio 5 o 10 digamos euro dólares más económicos del precio normal y no me arrepiento para nada pero también es cierto que el game pass tiene otra ventaja entonces no creo que eso de que no de que de que sea tonto comprar los juegos recordemos que si por tres años ha pagado game pass puede ser una vez que déjate pagar no tienes nada en tu poder realmente ha gastado más de 360 dólares a precio normal porque vamos a hablar de precios normales ha gastado más de 360 dólares y al final del día pues te quedas sin absolutamente nada mientras que sí es cierto que a final de tres años seguramente ahora ha gastado mucho más en juego de playstation o de nintendo pero los juegos son tuyos por supuesto que en una una forma de ver a los videojuegos u otra no es mejor en el sentido de que mucha gente que compra físico y luego los revende para comprar otro juego pues no les interesa no tener un catálogo allí hay gente que jugó una vez y ya eso es lo suficiente y pues no lo necesita entonces evidentemente un servicio como game page mucho más conveniente pero esa parte de otra discusión el asunto está en que viendo un poco los E3 pasado te das cuenta de que una de las cosas por las que uno ve el E3 es porque uno quiere ver cuáles son esos juegos con los cuales ilusionarse esos juegos con los que uno va a ser una lista no una lista real pero sí como un checklist donde tú vas a decir a futuro este juego lo quiero este juego lo quiero este juego lo quiero no entonces cuando un evento terminado digamos un evento de sonido de nintendo o de microsoft uno creo que para evaluaba el evento según aquella cantidad de juegos que realmente te hacían ilusión es decir aquellos juegos que querías comprar si me entendas un evento y al final del día te había sacado un montón de indies que a ti no te interesa ninguno pues lo considerabas algo bastante decepcionante porque básicamente lo que estabas admitiendo es que no había ningún juego en el que quisieras gastar tu dinero en cambio cuando te sacaban una serie de anuncios de juegos bastante esperados como puede ser aquel E3 de sony con el final fantasy 7 remake entonces ya tú estás mentalmente diciendo esos juegos los quiero esos juegos pues estoy dispuesto a gastar 60 o 70 dólares entonces al final del día la conferencia aunque fuera de manera inconsciente se resumía en cuánto juegos me has logrado vender básicamente no esto fue lo que pasó por ejemplo con el summer game fest donde después se mostró al de ring entonces mucha gente o esto salvó el E3 o salvó la conferencia porque porque es un juego muy esperado un juego que todo el mundo quiere jugar un juego que todo el mundo quiere gastar su dinero aunque hubo muchísimos otros juegos muy buenos pero como son indies la gente como que este juego no me interesa porque es indies porque no estoy dispuesto a gastarme 30 40 o lo que cuesta juego en esto entonces ese es el motivo por el que la mayoría dice que no le interesa pero si fuera un evento de juegos gratuitos los ojos y la evaluación sería completamente distinta entonces cuando vemos el el directo el evento de microsoft el game pass tiene un efecto muy importante en la apreciación que se tiene del evento porque es cierto y esto es parte de lo que explicaré en el segundo vídeo que para mí fue un E3 poco ilusionante no hubo ningún título realmente de microsoft que me generara ilusión a mí evidentemente los targets son distintos en mi caso pues me esperaba ver una ip vieja recuperada o una gran sorpresa algo que pues no se me dejara con esas ganas de dios mío cuando va a salir de esto en cambio fueron más digamos realistas en su exploración o su muestra de juegos y nos mostraron juegos que están relativamente cerca de salir o que pues más o menos tienen alguna fecha para el próximo año como el starfield que creo que fue lo más allá no pero el game pass hace que cuando tú empieces a ver los juegos que se anuncian ya tú no estés como bueno necesito comprar todos estos juegos o cuáles juegos me estás vendiendo porque la diferencia está en que como es un servicio que tú estás pagando independientemente de lo que te esté mostrando microsoft en este 3 se yo lo yo tengo ya 3 años pagados hasta el 2024 entonces tú dices bueno mira evidentemente el 97 95% de los juegos que me están mostrando en este evento van a salir en game pass puede ser que muchos de estos juegos en una situación normal no me hubieran causado ningún tipo de emoción no hubieran sido juegos que en otro caso derecho bueno está bien pero saber que el momento que ese juego salga lo voy a poder al menos probar no sé si me va a gustar o no causa un entusiasmo mayor porque sé que es algo que no voy a tener que pagar adicional no son gratis como muchos lo quieren poner pero es algo que ya estoy pagando ok evidentemente si dejo de pagar game pass no accedo a esos juegos a menos que los compre pero entonces el hecho de que esos juegos salgan en game pass te dan como ya no estoy viendo el evento necesariamente para saber cuáles son esas sorpresas sino para saber que voy a ir jugando los próximos meses entonces ya pues estoy viendo que hay una cantidad de títulos que nombre ahora no recuerdo cuáles pero que dices ok este este juego no me parece nada importante pero lo va a tener día 1 en el game pass en julio así que en julio pues ya sé que tengo ese juego pendiente que lo puedo jugar no en cambio si ese juego te lo no no tú no fuera parte del game pass tú dices bueno ese juego va a salir en julio pero me importa un poco si es un juego que no te interesa evidentemente y pasa ya no importa el juego tiene poca importancia o esperar a review o verás algo pero digamos que no están en el radar no es algo importante que quieras como que bueno lo voy a tener allí porque apenas salga lo voy a comprar realmente lo que estás diciendo es ok es un juego que va a salir pero ya está en cambio en el momento que tú sabes que está en el game pass esa percepción de ese lanzamiento cambia radicalmente porque es un juego más que voy a tener y que voy a poder probar que puede terminar siendo una gran sensación un juego que me guste mucho y así todos los anuncios entonces te va creando esta digamos continuidad mes a mes de los juegos que tú puedes ir probando o jugando y donde puede que al final descubra muchos buenos juegos que de otra forma no hubiera probado entonces los anuncios cobran una fuerza completamente diferente porque estos anuncios no es para decirte juegos que podrían salir juegos que podrías jugar sino juegos que puedes jugar que puedes probar siempre y cuando estés en el game pass pero la mayoría estoy seguro ya paga el servicio de una forma u otra entonces ya tú no estás evaluando juegos que te podrían gustar sino juegos que vas a jugar que vas a probar y eso le da una perspectiva completamente distinta al evento de microsoft respecto de las otras dos empresas porque las otras dos empresas tienen el problema es a nintendo y sony que él como digo tienen un precio de juego cosa que a mí no me molesta ni me parece que va en contra ni que ahora todo tiene que ser bien para ni nada por el estilo de hecho pienso que es beneficioso para jugador por un motivo principal cuando microsoft está lanzando 30 juegos de los cuales 27 van a salir en game pass pues la verdad es que si tú quieres juegos de buena calidad pero si alguno de estos juegos resulta en no ser tan bueno pues tampoco es el fin del mundo porque como digo es un servicio que ya estás pagando pero ahora nintendo y sony y esto lo digo por lo que me pasó con el evento de nintendo justamente era que muchos de los juegos que anunciaban me parecían interesantes de que sea el monkey ball es un juego que me gusta muchísimo pero ya lo jugué en game que la pregunta es quiero volver a gastar 60 dólares para jugar a una versión digamos en hd de un juego que ya le dediqué un montón de horas entonces en ese momento ese anuncio pasa a ser un poco decepcionante verdad en cambio si nintendo dijera este juego va a salir como parte del online o del servicio online de nintendo de manera gratuita tiene otra connotación porque digo que excelente monkey ball voy a poder jugar y sin pagar entonces estoy haciendo decisiones más conscientes a la hora de ver el evento de nintendo porque me estoy preguntando por cuáles juegos estoy realmente dispuesto a pagar apenas veo el anuncio por ejemplo el metroid evidentemente es un juego que estoy dispuesto a pagar pero soy bastante más crítico porque al menos lo que me mostraron allí me dejó un poco frío y ya lo hablaremos más adelante pero cuando por ejemplo me muestran un shin megami ten seis cinco ahí digo a este juego pues si lo quiero jugar día uno pero cuando me muestran el advance warfare que es incluso es una saga que me encanta el problema que veo es que lo primero que me dicen que es como una reimaginación del 1 y del 2 entonces vuelve la pregunta ok este es un juego me gusta la saga todo pero es realmente algo por lo que quiero pagar es algo entonces ahí empieza un poco esa dicotomía entre no sé me gustó el evento o no me gustó el evento o sea hay muchos juegos pero a lo mejor no van dirigido a mí como persona van dirigido a un público nuevo ya yo no soy el target de nintendo entonces pues a nintendo no le interesa venderme el advance wars a mí y le interesa venderle el advance war a todo un grupo de nuevas personas y está bien pero obviamente a mí en ese aspecto me han perdido como cliente al menos con ese juego y la evaluación que hago entonces del nintendo direct es completamente distinta a la que podría ser si el advance wars fuera algo que me están regalando porque el final del evento dices bueno mira sacaron tres juegos que me interesa pero además hay tres juegos gratuitos que me parecen excelentes y entonces mi evaluación del evento como tal evidentemente va a ser con va a ser completamente diferente justamente por una cuestión de la accesibilidad al acceso que tengo a esos juegos y quizás esto puede ser una connotación completamente mía y nadie comparta lo que estoy diciendo acá porque al final del día alguna mira a mí no me importa si el juego me regalan o lo tengo que comprar a mí lo que me importa es que me den títulos que me ilusionen y de eso repito nuevamente hablaremos en un segundo vídeo pero al menos desde mi punto de vista si cambia completamente mi apreciación del evento y en el caso de microsoft hay muchos juegos allí que aunque pueda que no me llamen tantísimo la atención como hubieran parecido un relleno brutal en otro evento acá sé que es un juego que más que relleno es algo que voy a poder jugar y que en aunque una situación distinta hubiera sido un juego que no probase ahora sí por ejemplo juegos de 12 minutos es un juego que le quiero dar una oportunidad y lo quiero probar y me emociona porque sé que no tengo que pagar algo adicional entonces digo bueno esto puede ser una propuesta interesante y lo voy a probar día 1 entonces la forma en que evalúo el evento y la forma en que me emociona el evento es completamente diferente entonces yo creo que esto es bastante interesante como concepto porque obliga ahora a que las otras empresas justifiquen el precio de los juegos y me ponen a mí en la situación de vale la pena pagar 60 por este juego en el sentido que voy a hacer 60 70 80 lo que ustedes quieran ponerle porque me va a ser mucho más digamos exigente en ese aspecto porque no lo puedes vender ahora un juego de 70 y no tener digamos una calidad mínima esperable entonces esto obliga tanto a nintendo como a sony quizás a nintendo un poco menos ya que digamos juegan una liga un poco diferente con sus fans y todo eso y con el grupo y con el la gente un poco más casual en otras cosas pero entonces obliga sony a decir mira ese juego o sea porque me voy a comprar de medium en playstation 5 a precio full o sea realmente vale la pena pagar 70 por ese juego teniéndolo en otro servicio más económico porque puedo pagar el servicio en pc por supuesto si no tienes ningún otro sistema de juego pues no te queda otra pero la evaluación va a ser exactamente la misma entonces sony tiene que justificar este juego no es de sony es un ejemplo cualquiera pero cuando sony saque un juego y me tiene que justificar el precio que me está vendiendo el juego y entonces por eso digo que el game pass tiene una connotación positiva incluso para la competencia porque no para ellos directamente pero sí para nosotros como jugadores en el sentido de que ahora lo que tú me muestres en tus eventos al que yo sé que me va a tocar comprar a precio a un precio determinado que no es algo que como digo me moleste pero si va a tener que tener un contenido lo suficientemente digamos completo o para yo poder justificar que estoy gastando ese dinero en eso por ejemplo yo como dije he comprado returnal he comprado rachetan clan el spider mal mal morales el sac boy adventures y el demon souls como juegos de playstation 5 y en cada una de esas compras he sentido que mi dinero ha sido completamente justificado sin embargo un juego como destrucción a los stars dejando de lado que fue regalado los primeros dos meses por playstation plus desde mi punto de vista no justifica en ningún momento que yo hubiese gastado tal cantidad de dinero por ese juego lo mismo con el box next que también fue regalado con la suscripción de playstation plus pero si me cobran 70 por ese juego es que no le veo la justificación entonces esto es esto un poco a viene a cambiar no sólo la dinámica entre las competencias y la manera en que uno gasta su dinero sino que desde mi punto de vista también viene a cambiar un poco la dinámica de cómo aprecias un evento porque no es lo mismo un evento donde dicen todo lo que te vamos a sacar acá va a estar incluido con algo que ya tú estás pagando a que te digan todo lo que te vamos a mostrar acá es un juego que tú vas a tener que gastar tu dinero ahora este ha sido el modelo tradicional y esto no quiere decir que esto ahora sea malo que alguien me diga no es que ahora es malo que yo estoy en contra del modelo tradicional al contrario yo espero que el modelo tradicional se mantenga lo que quiero decir es que la forma en que vas a apreciar este tipo de eventos va a cambiar debido pues justamente este tipo de servicios y la manera en que ahora la competencia tiene digamos que ser un poco más tiene que justificar un poco más esa forma en que tú vas a gastar el dinero ya sea con muy buenos gráficos y hace con una campaña excepcional ya sea con una producción triple a de gran nivel ya sea con una jugabilidad diferente etcétera etcétera lo que quieras porque como digo allí puedes justificar unas 70 dólares 80 euros o lo que sea por un juego que no no llena no es lo mismo que decir bueno pagué 10 te estoy pagando 10 dólares porque en pasto los meses pues me han salido una serie de juegos indie dobleas que quizás no son de gran nivel pero hay mucho más que consumir entonces bueno estos meses no me fue muy bien pero igual es algo que ya estoy pagando entonces pues son cosas que puedo probar luego habrá un mes en que me saquen un juegazo y entonces ahí aún más baja pues justificar no el hecho de que estás pagando ese servicio entonces bueno esto es lo que quería compartir un poco con ustedes no sé qué tal lo ven si a ustedes esto les ha parecido así o si lo opinan completamente distinto me gustaría que lo dejaran en la caja de comentarios pues porque creo que podría levantar un debate bastante interesante entre todos los que pues han terminado de ver este 3 y más tarde como dije pues vendré con el vídeo donde opinaré acerca del evento de microsoft y de nintendo para que pues tengan un poco un cierre de mi parte acerca de lo que ha sido el e3 2020 un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego un saludo y como siempre nos vemos en un próximo episodio hasta luego